Y con estos ricos temas nos estamos pasando a retirar, sí señor, porque te irá, te irá mejor sin mí. El sabroso de Toluca, sonido junio de Edo Junius. ¡Qué bonito tema! Escucha, vida, mejor, sin mí, bien, el sabroso de Toluca, sonido junio de Edo Junius. Te irá mejor sin mí, yo bonita cumbia, quiero que regreses, porque te irá mejor sin mí. La escura, Paula, Digni, el apago con Sosper, DJ Sosper, sonido junio de Edo Junius. Hazte un favor muy buen, porque me la recuerdas, es la oportunidad, que tu vida resuelvas. Yo no soy, el hombre que tú quieres, mi problema, hizo mujeres, reírame conmigo. Aquí está, la voz del robot, sí señor, la voz del robot, la voz del niño, para el sonido Brandon. Esta noche, viene cumbia, con amores, sabrosos, oye como suena, y el pequeño, con tontoma. Y mi cumbia, un, dos. Cumbia, cumbia. Y el disco, el día de mañana, ya lo puedes ver, en Youtube, Facebook. Te irá mejor sin mí, sabroso de Toluca, sonido junio de Edo Junius. Cuento un nombre bueno, es por exagerar, siempre he sido ajeno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Te irá mejor sin mí, ay, qué rico tema. Espero que lo entiendas, me encanta tu mirar. Este rico tema, para el hoy, sin venda. No soy, para Claudia, el hombre que tú quieres, mi problema, es bello y son mujeres. 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 Y la mejor sin mí. Y la mejor sin mí. Verdad. Mujeres. 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 Para Félix. Mujeres. De parte de Claudio. El pequeño, con tazma. Mujeres. 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 Qué bonito tema, éxito, suavecito. Mujeres.